Me sentí vacío desde aquella vez Cuando toda la herencia malgasté Viviendo perdidamente Dejé a mi padre abandonado Fui tras el mundo enamorado Y juré nunca volver Mientras tenía dinero tenía amigos Y muchos placeres estaban conmigo Me sentí afortunado Me creía el rey del mundo No sabía que un segundo Duraría esa felicidad Terminó Mi corazón muy maltratado Sin control Y lloré Con el alma despreciada y sin amor Ay, qué duro me ha salido Apartarme del Señor Volveré Y le diré para él lo vivo Sin tu amor Regresaré Con mi rostro al suelo Suplicaré su perdón Tomé la decisión Y emprendí mi camino De regreso a casa Aún estaba lejos Cuando mi padre me vio Y salió corriendo A recibirme Yo postrado en tierra Le dije Padre Reconozco que he pecado Contra el cielo Y contra ti No merezco ser tu hijo Hazme como uno De tus trabajadores Como uno De tus jornaleros Como uno De tus criados Pero él Con una sonrisa tierna Y con unos ojos De misericordia Llamó a los criados Y le dijo Vayan Pónganle El mejor vestido Pónganle Anillo en su dedo Y pongan Calzado en su pies Vayan Maten El toro engordado Y hagamos fiesta Porque este hijo Estaba perdido Y lo hemos encontrado Este hijo Se había muerto Mas he aquí Que está vivo Y comenzamos A regocijarnos Que no vienes Tú a él Vuelve a tu padre Él te está esperando En el mismo lugar En el que lo dejaste Es abandonado Vuelve a tu padre Él te espera Canta conmigo Volveré Volveré Y le diré Padre No vivo Sin tu amor Sin tu amor Regresaré Con mi rostro al suelo Subligaré Su perdón Ay, qué lindo Estar en casa Disfrutando Con mi Dios Ay, qué lindo Estar en casa Disfrutando Con mi Dios Tom Ah Ah Oh 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 Hey, qué lindo Gracias por ver el video.